Yo creo que el hecho de que los alumnos vengan, el fundador de la compañía o el que realmente está operando la compañía, les cuente el porqué de su empresa y cómo está a día de hoy, cómo ha evolucionado, eso les da una visión. La teoría está muy bien, pero al final ver la práctica, donde te da un poco esos movimientos del mercado y el porqué de esas decisiones y al final estás viendo el resultado. Estás condensando 10 años de una compañía en una presentación de una hora donde realmente el valor es muy alto. Pudimos ver los entresijos de una empresa y cómo va creciendo, cómo se va ampliando. Meterte de lleno en el mundo del marketing, conociendo a emprendedores y conociendo verdaderamente lo que nos interesa, que es el mundo de la empresa. Conocer la labor de un emprendedor como David, que es una persona que de producir cerveza en su casa, ahora mismo produce medio millón de litros de cerveza anuales. Realmente la importancia reside en el leading by doing. Es decir, hoy en día es muy importante el estudiar a la vez que se está implementando una práctica real y el que un caso de estudio, un empresario que ha montado una empresa, nos transmita todo ese know-how que en las aulas, por mucha formación específica que tengamos los docentes, no podemos trasladar, aporta en ese conocimiento en el día a día a un alumno en universidades como puede ser la nuestra, la Francisco Victoria. Gracias. 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 Gracias.